Ay, mami, un saludo ahí. Saludos, José, espérate, hombre, que yo estoy aquí preocupada por un tema de la revocatoria. A mí me están preguntando que qué pienso yo, y yo la verdad tengo muchas dudas, José Antonio. Vamos a revocar, vamos a revocar. José, es que no es así, deja el folclore, para todo no tiene que ser folclore, uno tiene que informarse y saber qué es lo que le conviene. Pero la verdad es que yo iré aquí a Clara, no sé qué responderle. Más bien, tú que pasas mamando gallo ahí, ¿por qué no aprovechamos y vamos a casarlos de la revocatoria y a Manuel Vicente que nos aclaren las dudas? Vamos a casarlos, vamos a casarlos, pila, pila. Espérate, se me queda ahí. A la cartera, a la cartera, rápido, rápido. Allá viene mamá de la cartera, mami. ¿Qué te dijeron? ¡Mierda! ¿De cuánto era el billete? Respeta, José Antonio, esto con Manuel Vicente es imposible. Claro, como él ahora anda corriendo. Misión fallida, entonces. Ningún misión fallida, José. Vamos a seguir buscando a los demás. Vamos, vamos, vamos. Mija, yo te llevo a la revista mañana, oíste. Mami, mami, ajá, estamos grabando. ¿Qué vinimos a hacer? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en una misión buscando respuestas. Queremos saber qué es esto de la revocatoria, todo esto. Yo me estoy informando porque a mí me andan preguntando, pero yo tengo que saber primero. Entonces vamos, José, ven acá. ¿Qué? Esos que están allá no son los que le están puyando el burro a Manolo. Amigo, los veo firmando, esos son, no. Ellos son los líderes de la revocatoria. Ven, vamos a trabajar. Llega, vamos a llegar. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Ustedes me regalarían cinco minutos. Mucho gusto, mi nombre es Miltre. Tú eres Roberto. Roberto Pérez Niña. Y Adolfo. Adolfo, la rega patrón. Claro. Bueno, yo tengo unas preguntas. Yo quiero primero resolver qué es eso de una revocatoria. Miltre, la revocatoria de mandato es un derecho político que emana de la Constitución. Es una herramienta de control ciudadano que tiene hoy el elector sobre sus gobernantes para que si en su primer año de gobierno no han cumplido con aquello que prometieron durante su programa de gobierno puedan destituirlos, puedan sacarlos de sus cargos. Bueno, uno como no puede saltar de una rama a otra sin saber cómo está la otra rama, ¿cuál es la parte propositiva de esta revocatoria? Nosotros hoy queremos que este sea un espacio de concilio, una reconciliación entre la clase política y la ciudadanía, que entendamos que todos somos responsables de la crisis socioeconómica, sociopolítica en la que nos encontramos. Esto es una responsabilidad de nosotros. Eso es importante. Todos somos responsables. Eso es importante. Última pregunta, no le quito más tiempo. Si tuvieras que convencerme de algo, ¿de qué me convencería? Más que convencerte, mírate cómo se encuentra en estos momentos el experto de la ciudad. Cómo se encuentra la ciudad. Yo creo que ya es hora de tomar un cambio. Pero el cambio no es de lo que nosotros proponemos, sino el cambio que viene de cada uno de nosotros. Ya es hora que la ciudad tenga un cambio. Que toda esta clase mal llamada política no le siga haciendo el daño que le viene haciendo la ciudad, con 20 años de atraso que tenemos, por culpa de ellos. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Eso era lo que necesitaba saber. Siguen en lo suyo. La amiga ya está clara. Bueno, sí. Ya menos nos queda claro lo que es una revocatoria. Entonces, eso es el recurso cuando el gobierno, el mandatario, no cumple con el programa de gobierno y eso genera insatisfacción en la sociedad, en la ciudadanía. Dame, a mí. Lo que a ti te quedó claro. Sí, hasta claro. Sigamos en búsqueda de Manuel Vicente para que, ajá, nos falta otra parte. Vamos a casarlo, pues. Vamos a casarlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.